Gracias. Bueno, saludarlos a todos, agradecerles por estar aquí. Disculpad. Gracias. Me llamo Danilo Reyes, soy bibliotecólogo de la Universidad de Playa Ancha. Nosotros nos ubicamos en la Facultad de Ciencias Sociales en Valparaíso y antes que todo quisiera agradecer, lógicamente, la invitación de Cristian y la invitación de Fernando para poder participar aquí. Y presentar una pequeña investigación que hicimos nosotros. Y también, lógico, agradecer a toda la audiencia hispana que, gracias Fernando, que imagino que ya es tarde y están haciendo un esfuerzo por estar acá, así que muchas gracias a ustedes también. Bien. Voy a contarles más o menos de qué se va a tratar esta presentación que se titula Redes Sociales Científicas y Ecosistemas Colaborativos de Investigación. En un principio pensé en hablar más bien técnicamente de lo que son las redes sociales y cómo usarlas, pero después pensándolo bien, me di cuenta que, de seguro, si ustedes ya están conectados a esta plataforma, ya tienen las nociones básicas o quizás mucho más complejas para poder desenvolverse en estos medios y lo que me interesa es que podamos reflexionar cómo usar estos medios tecnológicos para llevar a cabo ambientes, ecosistemas, espacios de trabajo colaborativos. Vamos a ver que la colaboración hoy en día es una habilidad muy importante, no solo desde el punto de vista de la investigación, también del mismo aprendizaje, del mismo ejercicio profesional. Si aprendemos a desarrollar nuestro trabajo en grupo, repartiendo tareas, vamos a darnos cuenta que es una habilidad súper importante. En un primer punto voy a dar un pequeño contexto, que de seguro todos lo manejamos, vamos a definir más o menos qué es la colaboración, vamos a pasar a hablar un poquito de colaboración científica y cómo en este nuevo contexto podemos hablar también de investigación en línea y luego vamos a ver cómo podemos aplicar estos sistemas de tecnología, estas redes sociales, puntualmente las redes sociales científicas a generar entornos de participación y entornos colaborativos. Así que vuelvo a agradecer a todos la audiencia y vamos a empezar. El primer autor que quise citar es Andrew King, quien habla un poco de todo el tema del narcisismo digital. Ah, olvidé de señalarles algo. La presentación está llena de íconos, de videos, de PDF, de blogs, y esos íconos lógicamente son enlaces que son recursos de información complementarios que seguro ustedes después van a poder acceder a ellos cuando termine la presentación y cuando se suba el PowerPoint. Andrew King dice que la era de la web 2.0 es una época donde el sujeto busca expresarse más que escuchar a los demás. Es una frase bastante polémica, sobre todo para quienes nos gusta trabajar y desenvolvernos en todo esto de la web social porque usualmente tenemos esa noción de que la web social nos permite desarrollar mucha más interacción, en un espacio de compartir más que de hacer una revisión introspectiva de uno mismo. Pero en cierta medida puede que muchas veces Andrew King tenga la razón y creo que el desafío es también poner el énfasis en el otro verbo. El primer punto del contexto tiene que ver con la comunicación mediada por computador, que ya lo hablaron harto en un webinar aquí también, Miguel Castillejo en su presentación ya nos contó más o menos de qué se trata la comunicación mediada por computador y qué implicancias tenía para la sociedad de la información hoy en día y para la sociedad en red. De todas maneras ustedes pueden acceder a ese webinar, ya está enlazado también a la presentación de acá y ahí Miguel nos contaba que muchos o nuevos contextos surgían con la comunicación mediada por computador, entre ellos lo mismo que dice Andrew King, el tema de la posibilidad de expresión, aumenta mucho el tema de la expresión con estos medios sociales, el tema de la infoxicación, en fin, empiezan a surgir muchos cambios con el surgimiento de internet. Aumenta la cantidad de dispositivos digitales, eso todos lo sabemos, también hay un enlace a unas estadísticas que pueden consultar y lo más destacado también es que esto está en constante cambio. La forma de interactuar con internet, dice Anderson, cambia constantemente. De hecho ya no estamos saliendo de los navegadores muchas veces, no estamos saltando los navegadores para interactuar directamente con nuestros teléfonos, quizás muchos de nosotros ya no consulta tanto Facebook vía un navegador como si lo hacemos vía teléfono. Entonces es muy importante destacar que los contextos están en constante cambio y es un desafío para nosotros adaptarnos y cultivar estos dos verbos que queden bien presentes, el tener la capacidad de expresar y también tener la capacidad de escuchar a los demás. Voy a hablar ahora, para introducirnos al tema de la colaboración, de un tema que es muy muy cercano a nosotros, que son las comunidades de práctica. Este término lo acuñó Etienne Benger y dice que las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten algún problema, alguna pasión o en cierta medida algo que los lleva a trabajar juntos, a aprender juntos e interactuar regularmente. Son grupos sociales constituidos con el fin de desarrollar un conocimiento especializado compartiendo aprendizaje y experiencia. Por ejemplo, podría ser una tribu tratando de sobrevivir o podría ser también artistas buscando nuevas formas de expresión. Es muy interesante el tema de las comunidades de aprendizaje porque son grupos de personas que comparten algo. Son personas que interactúan constantemente y que a través de estos intereses y este refuerzo social fortalecen sus propias relaciones. Este tema de la interacción y del intercambio va nutriendo la identidad de estos grupos, de estas comunidades, va nutriendo también la confianza y va nutriendo la colaboración. Etienne Benger dice que para que se forme una comunidad de práctica tienen que haber tres componentes básicos. El primero es el dominio. El dominio se refiere a la materia de interés que ese grupo, esa comunidad de práctica, manifiesta una intención de desarrollar. Por ejemplo, si fuese un grupo de ingenieros que trabaja en desarrollo de sistemas, el dominio sería el desarrollo de sistemas. La práctica es el ejercicio. La práctica es el segundo punto que Etienne Benger desarrolla y es el ejercicio propiamente tal que ese grupo humano ejerce a diario. Y finalmente, el último componente es la comunidad. Tenemos estos tres elementos. El dominio, la práctica y la comunidad. El mejor ejemplo que puedo darle a ustedes de una comunidad de práctica es Socialbibio. O sea, nosotros mismos hoy estamos haciendo una comunidad de práctica. Somos un grupo de gente que nos apasiona y nos interesa un mismo tópico. Por eso estamos aquí, estamos juntos conversando sobre estos tópicos y de seguro ustedes ya están compartiendo más material sobre esto en Internet, en Twitter. Estamos generando esta interacción y se genera cada martes con cada tweet. En fin, vamos alimentando esta comunidad de práctica llamada Socialbibio. Vamos a hablar o a complejizar un poquito más el tema de las comunidades de práctica con el concepto de colaboración. colaborar es trabajar en conjunto o de forma individualizada para lograr un objetivo común. Eso lo dicen Kast y Martin, que son uno de los grandes teóricos de la colaboración científica. Y dentro de las principales características que nos entrega la colaboración científica o los principales beneficios está la intercreatividad, la diversidad cognitiva, la suma de individualidades, es decir, cada uno de nosotros tiene habilidades distintas y si se logra trabajar en conjunto, lógicamente nuestras individualidades podrían potenciar al otro eventualmente. También está el tema de la interdisciplinaridad, en fin, lo vamos a ir viendo en detalle, que el tema de trabajar en conjunto funciona con la idea de satisfacer necesidades que el otro tenga, compartir recursos, en fin. Hay un montón de palabras en esta nube de tags que describen en cierta medida cómo la colaboración se lleva a cabo, qué beneficios trae y la forma compleja en que se desarrolla. De hecho, en una conferencia titulada Educating for Innovative Societies definen de esta forma la colaboración o la competencia de resolver problemas colaborativamente la señalan como la capacidad de un individuo de en cierta medida engranarse en un proceso con dos o más agentes para poder resolver problemas y compartir el entendimiento mismo y los esfuerzos para llegar a una solución. Es decir, el engranaje es tal que incluso se comparten los esfuerzos y el entendimiento de los problemas. Es muy interesante lo que postula esta definición y es muy interesante también lo valorada que está hoy en día la habilidad de resolver problemas colaborativamente. De hecho, la prueba escolar parametrizada de la OCDE en 2015 va a empezar a medir una habilidad que se titula o la titulan la llaman la capacidad de resolver problemas colaborativamente en internet o con tecnología. El enlace olvidé adjuntarlo pero lo voy a lo voy a tuitear es muy interesante como la OCDE también va a medir esas habilidades tecnológicas pero ya no tan técnicas sino mucho más sociales las habilidades sociales que se necesitan para desenvolverse en internet. Asimismo la colaboración científica o la interacción entre los individuos tiene grados de complejidad el primer grado de complejidad es el networking que digamos en esta pirámide que ustedes ven aquí están ordenados de menor nivel de complejidad y compromiso a mayor nivel de complejidad y compromiso este esquema fue desarrollado basándose en los postulados de los dos autores que están arriba con el enlace correspondiente a su a sus trabajos una guardena la verdad no sé cómo se pronuncia ese apellido pero él hace la distinción de entre coordinación cooperación y colaboración de la misma forma que Rengol lo hace sin embargo este último incluye el networking es la la base de de este proceso colaborativo y de hecho creo que es una cadena es decir todo grupo social parte con un networking continúa con una coordinación continúa con una cooperación hasta evolucionar a un a una red colaborativa mucho más sólida vamos a describir más o menos esta estos niveles el primero es el networking que lógicamente implica bajo riesgo bajo riesgo y bajo compromiso es decir no no expongo mucho mis trabajos no expongo mucho mi mi vida personal pero si me comunico y soy capaz de establecer relaciones con otras personas sin embargo el el siguiente nivel de coordinación es aquel en el que el riesgo sigue siendo bajo pero a diferencia del previo efectivamente hay hay beneficios es decir yo coordino algo con una persona para obtener algo también quizás no con los mismos objetivos pero pero hay una relación un poco más consolidada para conseguir algo un beneficio propio además de eso viene el el concepto de cooperación donde ya se establece un un objetivo común es decir todos trabajamos por un objetivo que compartimos como grupo humano y finalmente la diferencia que tiene la colaboración con la cooperación es que la colaboración ya es mucho más sistemática es decir yo puedo cooperar con alguien alguna vez en la vida pero en cambio cuando establezco un nexo de colaboración es algo es algo mucho más consolidado y mucho más sistemático y lógicamente se comparten los riesgos se comparten los recursos se comparten los beneficios se comparte prácticamente todo y en este último punto que es el de la colaboración es donde hablamos de estos tres conceptos que son el co-crear el compartir y el contribuir el compartir si lo vemos desde el punto de vista más científico podemos hablar de compartir documentos compartir datos compartir recursos digitales compartir en fin laboratorios dependiendo del área de investigación que se desarrolle cuando hablamos de contribuir lógicamente hay un hay un nivel menor al de co-creación porque yo cuando contribuyo con alguien le entrego algo puede ser una nota un contenido que produjo otro individuo pero el momento de co-crear es la es el proceso de creación activa y distribuida como muchos a muchos de uno más textos en el ámbito de la investigación científica creo que esos son los tres principales puntos donde se desarrolla el proceso de colaboración en cuanto a la contribución el compartir recursos y el ser capaz de co-crear algo con otra persona ahora hablando un poquito más específico en relación a la colaboración científica decirles que es un concepto bastante complejo ha costado mucho definirlo sobre todo no tanto como indicador cienciométrico si más como como proceso social científico primero es importante señalar que cast y martin hablan de que los colaboradores son personas y no instituciones que trabajan juntos en gran parte de la investigación y son responsables de uno o más de los elementos como hablábamos antes quizás compartiendo quizás distribuyendo quizás ejecutando analizando ahí ahí depende la habilidad de cada uno en relación a a cómo se define propiamente la colaboración científica hay autores que lo señalan como la interacción que facilita no sólo la realización de tareas sino también el reparto de estas entre dos o más científicos que donde se orientan por supuesto los esfuerzos los recursos humanos etcétera así se puede definir en cierta medida ya hablábamos de colaboración como el trabajo en conjunto de uno o más individuos y por otro lado extrapolado a la ciencia esto mismo en el ejercicio investigativo las principales motivaciones de los científicos para o de los investigadores para hacer colaboración científica tiene que ver con los costos porque lógicamente investigar es caro y hacerlo de forma colaborativa reparte los costos es lógico y es una de las motivaciones por la que los científicos optan por colaborar también la especialización del trabajo de cada individuo es decir cada vez hay problemas que se abordan desde el punto de vista más complejo y aquí hablamos de interdisciplinaridad por ejemplo cuando un enfermero necesita un estadista o cuando un enfermero necesita un lingüista para llevar a cabo su investigación sin duda que el trabajo colaborativo viene a ser una solución fuerte a abordar problemas disciplinarios complejos lógicamente también hay motivaciones sociales es decir hay investigadores que están mejor rankeados que yo y lógicamente yo colaborar con ellos me generarían una motivación extra porque en las citaciones evidentemente aparecería bien rankeado yo también y en fin también hay motivaciones políticas etcétera pero no quiero detenerme tanto en esto y señalar que las principales ventajas son suplir carencias colaborar y suplir las carencias que yo tengo también hablar de un poquito del tema de la relación entre colaboración y coautoría se suele vincular mucho la colaboración científica con la coautoría porque es fácil de medir digamos es un indicador invariable fácil de comprobar es cuantificable y no es reactivo es decir no afecta el proceso colaborativo en sí sin embargo hay casos de coautoría donde no hay colaboración y hay casos de colaboración donde no hay coautoría pero desde ese punto de vista nosotros no vamos a abordar tanto la colaboración científica como sinónimo de coautoría sino como lo estábamos conversando antes como un proceso de trabajo conjunto un proceso de networking de cooperación de coordinación y de colaboración nosotros conversamos con muchos investigadores y en relación a esto nos daban estos principales tips que la colaboración científica para ellos era generar nuevo conocimiento con impacto social es decir el plus que ellos les daban era uno de los plus que ellos veían en la colaboración era este el tema que ya conversábamos de la solución de carencias es decir infraestructura carencias técnicas la optimización de los propios recursos el tema del trabajo interdisciplinario el tema de la colaboración interinstitucional la colaboración local nacional e internacional los problemas administrativos que era una de las desventajas que ellos veían a la colaboración científica que coordinar muchas veces con instituciones que están lejos se veía muy complejizado por la burocracia la construcción de redes y la solidificación de estas redes los canales formales e informales que se utilizan para colaborar la oportunidad de potenciar los resultados y que hoy en día colaborar casi una exigencia del ejercicio académico porque también es un indicador en todo esto hablamos de el uso de plataformas de internet y aquí es donde quiero dar el salto a hablar de las redes sociales y de los sistemas de colaboración que hay en línea los investigadores con los que hablábamos nos hablaban nos señalaban principalmente que estos estos cinco eran los que ellos más usaban y los que más conocían lógicamente había un desconocimiento sobre ellos no se conocen mucho las redes sociales científicas por lo menos acá acá en Chile o dentro de los investigadores que nosotros logramos conversar y la única que destacaban era ResearchGate usaban también Twitter usaban Facebook usaban Mendeley y usaban Dropbox para crear ambientes colaborativos lo cual a mi juicio no me parece mal de hecho es importante que nosotros transformemos la herramienta en un espacio colaborativo de investigación y no que la herramienta nos transforme a nosotros aquí hay un un diagrama cartesiano desarrollado por Cristóbal Cobo que habla del aprendizaje individual del aprendizaje colaborativo el aprendizaje colectivo y el aprendizaje informal el aprendizaje individual es el que todos conocemos que lo vivimos en nuestra escuela en nuestras universidades y que lógicamente se da leyendo textos que nos mandan los académicos etcétera pero el punto del diagrama cartesiano que más me interesa es el de la esquina superior derecha donde hablamos de Wikipedia donde hablamos de redes sociales donde hablamos de MOOCs donde el aprendizaje colaborativo se da de forma informal es decir no se da en un aula no se da con parámetros tradicionales de enseñanza y otro ejemplo es Socialbibio que es un espacio de aprendizaje colectivo donde todos vamos cooperando con ideas y o con temáticas que nos interesan de forma colaborativa y más bien informal dentro de estas herramientas colaborativas informales surge el concepto de investigación en línea que lo apuña o no no tanto lo apuña pero si lo usa Lluís Codina en uno de sus papers y señala cuatro señala cuatro puntos básicos de definición es decir para realizar investigación en línea estos cuatro puntos son básicos para poder desenvolverse en ese contexto la búsqueda y la obtención de información la evaluación y descripción de recursos digitales la producción y distribución de la información y la visibilidad que podamos ganar con internet además la review hace una definición bastante interesante sobre la ciencia 2.0 uno de los primeros puntos es el tema de compartir la investigación ya que la web social ofrece los recursos necesarios para que los investigadores puedan compartir sus trabajos para ello existen muchas muchas plataformas que pueden ser blogs portales académicos redes sociales sitios especializados en fin una de las habilidades que nos permite la investigación en línea es compartir nuestra investigación lógicamente también está el tema de compartir los recursos que en la ciencia se identifica por la posibilidad de compartir recursos útiles en la investigación como son la bibliografía enlaces documentos en fin hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para compartir recursos y también para compartir resultados hoy en día hay muchas muchas formas de compartir los resultados incluso crudo compartir el dato crudo de forma abierta a través de archivos repositorios en fin un montón de variables que nos da las tecnologías de la información y en ese sentido es interesante que miremos este 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 gráfico donde se es un estudio del el sevier donde le preguntaban a los investigadores que para qué usaban las tecnologías de la información ellos y dentro de las más las respuestas más recurrentes fueron encontrar información para la investigación profesional y además para la colaboración la investigación colaborativa y para mantenerse en contacto con amigos y colegas que podría ser también un nivel de networking es decir las tecnologías de la información se están usando para esto y ahora vamos a pasar a hablar rápidamente sobre las redes sociales científicas la 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 dice que el concepto de red social en el contexto de la ciencia 2.0 debe entenderse como la comunidad científica que emplea tecnologías participativas para el intercambio de información estas redes sociales ofrecen todos los servicios que un grupo de investigación demanda sistemas de comunicación medios para compartir recursos almacén de documentos y foros de discusión dentro de todas estas redes sociales científicas existentes que son muchas de seguro ustedes ya conocen o pueden conocer Research Gate Academia Method Space o Orsid de hecho ocurre algo muy muy curioso que incluso algunas revistas por ejemplo el BAMS no lo exige pero sugiere usar Orsid para fortalecer tu identificación como científico al momento de uno enviar un paper el BAMS sugiere usar este tipo de tecnología para fortalecer tu imagen y tu perfil como investigador este cuadro muestra el desarrollo de las redes sociales no solo científicas sino en general desde 1997 hasta el 2010 vemos que hemos pasado por photolog hemos pasado por last hemos pasado por facebook por twitter por en fin cada año van surgiendo más y quizás cada año vayan mutando más estas redes hasta que nos encontramos en el 2008 con researchgate con academia.eu con mendeley y que ya son aplicaciones mucho más destinadas al tema de la investigación científica. ¿Cómo podemos usar de forma más óptima las redes sociales científicas para desarrollar estos entornos colaborativos estos entornos de trabajo colaborativo de los que conversábamos previamente? lo primero es saber desarrollar bien un perfil digamos estos seis puntos que señalo acá son los puntos básicos que contienen todas las redes sociales científicas porque hay algunas mucho más complejas que ofrecen informes estadísticos etc pero en principio me parece mucho más interesante partir desde abajo y señalar que con estas seis habilidades ya podemos desenvolvernos y comunicarnos en línea con otros investigadores el primero como dije era desarrollar perfiles presentar tus líneas de investigación presentar tu perfil y esto es muy relevante porque las redes sociales a diferencia de otros servicios de información centran están centrados en las personas no tanto en los contenidos y por eso es muy relevante caracterizarse bien otra de las habilidades relevantes es saber crear comunidades y crear redes elaborar redes con pares de investigadores incorporarse en grupos y en foros de investigación saber publicar contenido saber valorar el contenido del otro tener la capacidad de comunicarte en línea y de establecer y mantener estas relaciones con tus pares y además la habilidad de buscar y seleccionar información en estos medios también cuando hablamos de uso de estos sitios de redes sociales científicas hablamos de internet como una herramienta de comunicación hay también una idea de que los investigadores que ya tienen sus redes consolidadas no precisan de estos sitios de redes sociales científicas porque ellos ya son personas consolidadas en el ámbito de la investigación pero estas redes no solo sirven para generar nexos sino también sirven para reforzar las relaciones que uno ya tiene previamente fuera de lo digital por eso también es una herramienta interesante para mantener esas relaciones con otros pares es una herramienta para compartir para comunicar nuestras líneas de investigación para contactarnos con otras personas es un servicio gratuito y también está la idea de que es una gran herramienta para investigadores junior que están recién partiendo puede ser muy útil desarrollarse un perfil para darse a conocer también es cierto que existe un desconocimiento alto de estos sitios de redes sociales científicas y algunos investigadores la acusan de falta de dinámica es decir que la interacción no se no se da mucho pero tiene que ver con lo que yo creo que que se señala arriba la participación pasiva es decir si uno es un se se crea una red pero no la usa lógicamente la interacción no no va a ser fluida es necesario que la participación sea mucho más activa para darle dinamismo a estas redes y otra crítica que se le hace es la escasa relación que hay entre el uso de estas plataformas con la productividad es decir no por usar más redes yo voy a ser más productivo sin embargo aquí voy a exponer un poquito más las conclusiones que obtuvimos la colaboración científica ya es es decir es una característica porque la ciencia es un proceso social en sí entonces se alinea con esta naturaleza y permite lógicamente la comunicación la creación de redes y el trabajo interdisciplinario la colaboración científica consiste en compartir recursos compartir el uso efectivo de habilidades compartir información todo esto para optimizar los resultados de nuestras investigaciones por otro lado dentro del mismo contexto de la naturaleza social de la ciencia las redes sociales científicas son una herramienta gratuita que permite la comunicación en línea que son de fácil manejo y permite crear y reforzar las relaciones sociales que ya existían antes permite también divulgar los resultados conocer líneas de investigación y compartir información todo esto contribuye a una optimización de la colaboración científica entonces creo que el desafío es crear espacios colaborativos de trabajo con tecnología estos espacios colaborativos tienen que tener tres puntos centrales en realidad cuatro pero en relación a la producción de investigación propiamente tal son tres el primero es la producción de conocimiento el segundo es la comunicación del conocimiento y el tercero es la distribución de este conocimiento en cada uno de estos espacios hay herramientas que entregan las redes sociales científicas y las aplicaciones en línea para ayudar a cada uno de estos puntos es decir para compartir información para archivar datos para comunicarse en tiempo real para la enseñanza para ganar visibilidad etcétera además nos permite trabajar en los ajustes institucionales es decir en la creación de redes en las relaciones públicas en el reclutamiento de nuevos investigadores en las coordinaciones que hay que hacer con los pares de otras instituciones en fin ¿cuál es uno de los desafíos que yo veo para los bibliotecarios en relación a estos tópicos? creo que hay hay dos líneas dos dos caminos el primero tiene que ver con la capacidad de enseñar a usar o estas tecnologías o más bien enseñar a crear estos espacios colaborativos de investigación instruir en el uso eficiente de estas redes creo que son herramientas más que válidas para incluir a un a un programa al fin por ejemplo donde se puede enseñar a los investigadores básicamente esto creo que enseñándole a un investigador a desarrollar su perfil a crear comunidades a publicar contenido a valorar el contenido a comunicarse en línea y a buscar información ya se le están entregando las herramientas necesarias para para usar de forma eficiente las redes sociales científicas y en fin para crear un ambiente con con cualquier otra aplicación por ejemplo puse Dropbox aquí porque uno de los investigadores con los que conversamos nos señalaba que él tenía una red consolidada en Dropbox es decir armó un grupo de investigadores y por medio de esta plataforma no específicamente desarrollada para la ciencia él compartía recursos de información con sus pares con su con su red de colaboración por otro lado creo que este tipo de iniciativa de crear sistemas de trabajo colaborativo de aprendizaje colaborativo vienen a fortalecer de todas formas nuestra disciplina y el mayor ejemplo de ello es Social Video es decir hoy hoy en día hay un hay una plataforma consolidada donde nosotros nos sentamos a conversar y a discutir sobre temas estrechamente vinculados con nuestra disciplina y eso es porque hemos sido capaces y bueno en realidad han sido capaces y por supuesto los felicito por ello de crear un ecosistema de colaboración donde en cualquier momento puedes pasar de ser alumno a profesor y después volver a ser alumno es decir tenemos esa capacidad de escuchar y de expresarnos también y creo que ese es el gran fuerte que pueden entregar estos ecosistemas colaborativos de investigación para reforzar el tema disciplinario que por cierto es muy necesario y el desafío es ese pasar del networking a redes de colaboración es decir que no se transforme en un eventismo sino en algo sistemático que todos los años se estén haciendo este tipo de iniciativas es lo idóneo porque la red ya está consolidada entonces para mí el desafío más que aprender a utilizar alguna red en específico es el aprender a a trabajar con otros el aprender a relacionarnos a construir redes el aprender a a consolidar de forma más sistemática los desafíos disciplinarios en conjunto así que les agradezco la atención estoy un poquito pasado en la hora quisiera antes de de terminar agradecerle a Cristian la invitación y agradecer también a a a Juan a Juan Alarcón que que fue mi compañero de trabajo en todo esto y bueno lamentablemente no no estoy muy 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 seguro de que esté viendo esto pero pero bien vale darle las gracias a él también por el trabajo que desarrolló si no fuese por ahí probablemente no no estaría aquí presentando esta investigación así que estoy atento a las preguntas espero no haber sido muy muy enredado estuve voy leyendo sorry bueno como les comentaba la presentación está llena de enlaces que que al momento de publicar los slides ustedes van a tener acceso a las bibliografías que son muy 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 completas netwitch y coning no no es un libro son los autores del libro que se titula ciber science voy a ver si alcanzo a a tuitearlo tanto muchas gracias gracias a ustedes de hecho estoy muy contento también de de haber participado acá y de hablar también de de las comunidades de práctica que era un concepto que no habíamos acuñado en la investigación pero si se incluye de forma idónea también por el contexto en el que se en el que estamos presentando ahora es decir socialbibio se define también como una comunidad de práctica y creo que más allá de la plataforma que se use la forma en que se usa la que marca la diferencia y creo que socialbibio puede dar un gran ejemplo en relación a como a como colaborar como como generar aprendizaje e investigación de forma colaborativa en comunidad totalmente totalmente de acuerdo creo que que bueno como como comenta ahí Pedro también hay un montón para 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 profundizar te agradecemos nuevamente Danilo la verdad que fue muy interesante nos dejás un montón un montón de de bibliografía y de temas y de preguntas para para desarrollar esperamos que que puedas compartir en ELIS o en algún otro medio tu investigación así podemos leerla y bueno por último hoy es el último webinar del año de 2013 la verdad que estamos muy contentos estoy hablando en el nombre en nombre de los tres de Social Biblio Latinoamérica de Cristian Maturana de Fernando Gabriel Gutiérrez y de Fernando López